Se que he estado muy inactivo en el canal últimamente, y con muchos problemas técnicos en los directos, pero he estado terminando mis estudios hace dos semanas y tomé un pequeño descanso. Pero ahora ya estoy listo para volver de control en estos streams, ya que OBS no me está funcionando y no me deja grabar pantalla. Y en todo este tiempo han pasado muchas cosas relacionadas a Halo, pero lo que más me ha llamado la atención en todo este tiempo ha sido la skin del jefe maestro en Fortnite. Como he estado viendo que mucha gente tiene mucha intriga respecto a la skin, como se podría ver y la fecha de salida, entre otras cosas, he decidido hacer este video donde he recopilado toda la información que conozco de la skin, y un poco de especulación. Así que dale like y suscríbete para que puedas seguir y salir de este martirio llamado o no salir de los 300 suscriptores. Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Primero empecemos por lo básico. ¿Cómo comenzó esta información? Esto comenzó un poco después de que la skin de Kratos fuese filtrada que terminó siendo cierta como muchos conocen. Tengo el dato aquí, y la infiltración del jefe maestro se dio el 3 de diciembre, mismo día que la skin de Kratos salió en la tienda. Esta filtración consistía de cuatro elementos de la tienda de rareza épica. Estos son, la skin del jefe maestro de Halo Infinite con dos variantes, un gesto mini Warthog y no, no lo confundan con un Moongous, una laeta de un pelican de Halo Infinite y un pico de un martillo gravitatorio. Ahora, ¿cómo podemos conocer la veracidad de esto? Comencemos por partes. Esta filtración se dio en un pod de 4chan, donde un usuario mencionaba que tenía un amigo trabajando en Epic Games, y él le había mostrado esta información. A pesar de que los muebles y las imágenes se ven de muy mala calidad, pude dar por sentado que esta filtración es real, y este lo conozco por varios factores. Cuando se dio la filtración, algunos leakers de la comunidad de Fortnite se pusieron a dataminder los archivos de juego, y encontraron un render de la skin del jefe maestro con una calidad aceptable en la carpeta de archivos de la skin de Kratos. Esto no estaba antes, pues, cuando salió recién la temporada 5, pero fue algo que Fortnite introdujo en los archivos muy, muy oculto. Bueno. Algunos mencionan que Epic Games hizo esto de aposta. Con esto, se podría haber visto bueno. El siguiente punto, es que el modelo de jefe maestro es exacto de Halo Infinite. No es de Halo 3, no es de Halo 2, es de Halo Infinite. Y esto, créanme, porque lo reconozco perfectamente. He visto la armadura generación 3 Mark 6 de Halo Infinite lo suficiente como para reconocerla donde sea. Los datos que yo recalco son. El 1.1.7 está impreso en la parte izquierda del pecho de armadura. Justo como en el juego. El visor es anaranjado con toques amarillentos. Algunos dicen que se parece más al de Halo 2 aniversario. Pero este es un poco más amarillo, no tan naranja. Y si miramos el render, podemos darnos cuenta que en efecto, este tono en el visor de Halo Infinite, si lo comparamos con el render oficial de Halo Infinite. Y varios elementos, como las sombreras o rodilleras, que son idénticas a todos los renders que hemos visto de armadura del jefe en Infinite. Y por cierto, la descripción de la skin nos dice, Master Chief, Peril Officer John-117. Perdón por mi ingles. Ahora, para reconfirmar las filtraciones, daré dos datos que conozco. He dado la edita de Perikan, mucha gente dice que es de Halo Reach. Pues tienen sus razones. Pero digo que es de Infinite. Lo sé por dos aspectos. La forma es muy similar al holograma que podemos ver rápidamente en la cinemática de la 3D de 2019. Ya con las filtraciones confirmadas, podemos proseguir. Se menciona que el jefe tendría dos variantes, una roja y un azul. Yo pienso que podemos conseguir estas por medio de jugar a Fortnite en la Xbox Series X o Series S. Ya que aplica casi la misma ciencia a la skin de Kratos. Se puede conseguir la variante durada por medio de jugar a Fortnite en la PS5. También, se menciona que esta coloración será de un tamaño gigante. Ya que es algo ya filtrado, que además de esas skins de la tienda, habrá un modo de tiempo limitado inspirado en Red vs Blue. Para los que no lo conozcan, Red vs Blue es una serie de comedia hecha por Ulster Tid Animation. En el cual, la trama principal gira en torno a dos equipos. Uno rojo y uno azul quieren conseguir la bandera del equipo contrario. En resumen, es capturar la bandera. Pero conforme pasan las temporadas, se vuelve un poco más confuso. Pero me gusta mucho Red vs Blue en las primeras 6 temporadas. Pues ya, siguiendo al tema de nuevo. Con esto, ya me puedo ir dando una idea del modo de juego. Lo que viene es mi especulación. Habrá un mapa de Fortnite reducido exclusivamente para el modo de juego. Habrán los equipos de 20 personas. Los cuales deberán capturar la bandera del equipo contrario 3 veces para ganar. Osea, capturarla y traerla a tu base. Y ya, eso contaría con un punto. Sería un buen detalle que hubieran como tipo de recompensas del modo de juego. No se ha confirmado nada, pero sería algo muy genial. Ya habiendo leído toda esta información. Ahora procederé a dar un poco a mi especulación. Y darnos una idea de cuando podemos ver esta colaboración. A fecha de salida, yo especulo que se puede anunciar en los Game Awards. Tomemos en cuenta esto. En el video de anuncios de la skin de Kratos. En la descripción se menciona que la skin estará en la tienda hace el 10 de diciembre. Y oh sorpresa. Los Game Awards. Los Game Awards. Inician horas antes de que la tienda de Fortnite cambie elementos. Y los Game Awards. Siempre se dan grandes anuncios del mundo gaming. Ya Xbox ha confirmado su presencia. Xbox lo de la Series X el año pasado. Hasta Sony hace muchas revelaciones. Nintendo también. En resumen es como los lugares perfectos para hacer un anuncio además de la E3. Bueno. También se supone que Halo Infinite saldría en la semana de 13 de diciembre. Gracias a un cuanto regresivo que había en la página de redención de códigos de Monster Energy. Antes de retraso. Procederé a esa página y creanme. Busqué la información. Busqué la noticia. Pero no la encuentro. Pero creanme. Yo me acuerdo perfectamente que el juego no era de salida. Sino que era como un mes después de que saliera la Xbox Series X. Eso yo me acuerdo perfectamente. Bueno. Contando que Unicheck. Me mencionó que habían hecho contratos para promoción de juego. Y que no los pueden conviar a algunos. Pero que algunos si. Me imagino esto. 343 Industries hizo algunos contratos para la promoción de juego con Fortnite. Pero no los pudieron mover. Pues 343 Industries ya mencionó que no estarán en los Game Awards. Pero jamás se mencionó que Fortnite no haría algún anuncio relacionado a Halo. Pienso. Que si no tienen esos skins en los Game Awards. Sería algo. Que ayudaría mucho tanto a Halo como a Fortnite. Así que ahorran sus pagos para la semana que viene. Por cierto. Se mencionaba que el skin podría venir con el siguiente parche de Fortnite. Quizás. Debido a que ya sea de nuevo el juego con un script oculto en el juego. Pero faltaría incluir las mecánicas y modelos. Así que tomando en cuenta eso. Y que los partos que siempre se dan en los miércoles. Me imagino que el miércoles. Ya podrían averiguarse alta calidad de la skin de Jefe Maestro. Sin embargo no podría llegar la skin. Exactamente ese miércoles. Especulo que la skin. Podría salir en todas las plataformas. Como dice la skin de Kratos. Pero que las variantes. Sean exclusivas de Xbox Series. Otra especulación mía. A pesar de la recepción de la comunidad de Halo. A esta noticia. Yo realmente espero esta colaboración. Y estoy pensando en comprarme esta skin. De hecho. Esta temporada de Fortnite. Este. Temporada 5. Me ha emocionado increíblemente. Como. Ustedes sabrán. Porque. Yo soy un gran geek. Yo soy un gran gamer. Y. Cuando vi de skin de Mandalorian. Me emocioné mucho. Porque. Pues es Mandalorian. Es de mis series favoritas. Y pues. Siento. Que con esa temporada. Me están atrapando de nuevo. Los de Epic Games. Porque. En serio. Me perdieron completamente. Con la temporada 4. Que otra vez. Esté completamente. A excepción de. La skin de Venom. Y pues. El evento final. Estuvo. Aceptable. Pero. Siento. Que esta temporada 5. Me puede traer de esperanza. Otra vez. En Fortnite. Pero bueno. Si a ti te molesta. Esta colaboración. Esta skin. Si te molesta mucho. Que pueda matar a Halo. Que Halo murió en Reach. Lo que sea. Tu solo preocupate. Por tus cosas. Nosotros. Los emocionados. Que nos dábamos a comprar. Las skins. Y todo relacionado a Halo. Nosotros. Nos preocupamos. Por las nuestras. Bueno. Gracias. Por ver este video. Y quedarte hasta el final. Espero. Toda esta información. Te haya sido muy útil. No te olvides. De dejar un gran like. Y suscribirte. Ya que esto me apoya. A crear más contenido. Y pues. Sin nada más. Comenzar por el día de hoy.